Aleluya Señor Este día vamos a gozar con Jesús el Nazareno Este día vamos a gozar con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo pa' que en esta fiesta se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo pa' que en este culto se ponga bueno Si, si, vamos a gozar Si, si, vamos a gozar Si, si, vamos a gozar con Jesús el Nazareno Si, si, vamos a gozar Si, si, vamos a gozar Si, si, vamos a gozar con Jesús el Nazareno Alábales mi hermano Este día vamos a gozar Este día vamos a gozar con Jesús el Nazareno Este día vamos a gozar con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo pa' que en esta fiesta se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo pa' que en este culto se ponga bueno Si, si, vamos a gozar Si, si, vamos a gozar Si, si, vamos a gozar con Jesús el Nazareno Si, si, vamos a gozar Si, si, vamos a gozar Si, si, vamos a gozar con Jesús el Nazareno Si, vamos a gozar